Bienvenidos a Pintando Cochos Alberto. Hoy os voy a enseñar a aplicar la masilla y el aparejo para que consigáis un acabado perfecto. Lo primero que vamos a ver es cómo coger la espátula y cómo mezclar la masilla. La espátula la cogeremos como veis en el vídeo, haciendo una presión con el índice medio y anular ejerciendo una presión uniforme en toda la espátula cuando estemos aplicando la masilla. La masilla la mezclaremos como veis en el vídeo, ejerciendo presión de arriba abajo, recogiendo y volviendo a hacer el mismo movimiento. Esto evitará que metamos aire a la masilla que después se traduciría en poros. Una vez mezclada la masilla la aplicaremos ejerciendo presión uniforme para evitar dejar poros. Es preferible dar masilla en varias veces de una manera uniforme y con presión que dar una mano muy vasta dejando aire o se hace poros en la masilla y un acabado irregular. La aplicación de la masilla es preferiblemente hacerla en la dirección de la forma de la pieza. Ello nos ayudará a conseguir el acabado de masilla más fácilmente evitando dejar aguas en el acabado final. Una vez seca la masilla procederemos al lijado de la misma con máquinas y tacos, dejando un acabado con una lija DP220 para la aplicación del aparejo, primer. La aplicación del aparejo siempre debemos de hacerla en pirámide, de más a menos, para evitar crear escalones que nos puedan favorecer el marcado de los bordes, ya que el aparejo es una imprimación que hace bastante cuerpo. Se recomienda que no hagáis un pulverizado previo antes de aplicar el aparejo, para que haga de aislante. Para eso ya está la primera mano normal de aparejo, que será la que absorba la masilla. Si aplicáis una mano pulverizada, esto puede provocar un pulverizado muy seco similar al polvo y el aparejo se desprenderá al lijarlo. Una vez aplicada la primera mano normal de aparejo, esperaremos a que seque o matice completamente, dejando que evaporen los disolventes, para a continuación aplicar una segunda mano. Dependiendo del fabricante y según sus fichas técnicas, se pueden aplicar hasta tres manos en algunos aparejos y donde se necesite para la reparación. Pero eso sí, siempre respetando los secados entre manos indicados por el fabricante. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta, comenta y comparte, ayudarás a hacer la comunidad de pintores más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!